El alcalde de Esparraguera ha pedido a sus vecinos colaboración ciudadana. No tienen dinero para pagar a la empresa de la limpieza y solicitan a los vecinos de la localidad que le ayuden en la medida de lo posible. Yo en jardines, que es lo más facilito, porque desde luego me parece una vergüenza lo de la gente, y yo incluso pondría multas al que escupe, al que deja los excrementos de los perros, etc. Creo que lo primero es que hay que educar a la gente y luego hablamos de limpieza. Yo pienso que sí estaría dispuesta a hacer mi trocito de acera siempre que se colaborara. Ellos tuvieran un detalle de tenerlo todo bien arreglado, bien limpio, y entonces ya hablaríamos. Estoy dispuesta a limpiar mi cera y lo que sea, lo que haga falta, pero claro que la gente tenga cuidadito, no tienen chicles en la calle, no tiran los botellones en la calle, porque es que están las ceras que das coberlas. Si hay que limpiarlos entre todos, estoy dispuesta, pero claro, que tengan cuidadito, porque ya está bien. Diría que primero concienciar con medio de cursos, ensayos, lo que sea, para que la gente lo haga. Y luego tomar la medida que ha tomado un alcalde, me parece que fue de Sevilla, que dijo, los chicos que hacen infracciones y hacen botellón y se les pilla, al día siguiente van a hacer ellos la limpieza, una labor social. Reducarlos así, así como Dios manda. Comunicar la medida de comunicación, va a la redundancia de que estos chicos están haciendo una labor social, como han hecho algunas famosas, y no les ha pasado nada ni han caído los anillos. Y luego persona que se pille robando geranios o estrepeando el material de uso público que todos los contribuyentes adquirimos, esa la sanción es doble revancha de arreglar aceras y calles. Pagamos muchos impuestos para las personas que están, por ejemplo, que los meten en la cárcel por robar, por todo esto que hicieran, como hacen en los Estados Unidos, que los sacaran a limpiar. Porque pagamos bastantes impuestos y encima los estamos pagando la comodidad que tienen en la cárcel. Yo es que cuando hago mi escalera barro me acera. O sea que si tengo un problema lo hago. No tengo ningún problema. Pagamos muchos impuestos y tenemos que colaborar para que sea productivo. Pues la verdad, si estuviera, viene económicamente sí, pero si no, eso es problema del ayuntamiento, pienso yo, ¿no? Los malos fondos, vamos, las malas gestiones es lo que hacen eso. Pero si le pidiese, por ejemplo, limpiar su trocito de acera y demás... Eso no sería ningún problema, en teoría es obligación mía, ¿no? Estoy colaborando ya. ¿De qué manera? Pues haciendo todo lo que puedo y orientando a los que van por las obras, de allí, de las cosas que hay que hacer aquí en Villalba. Y suelo asistir hasta en los plenos, ¿sabes? ¿Usted no tendría ningún problema en aportar su colaboración? Yo no, yo no. ¿Y de qué manera ayudaría a usted, por ejemplo? Pues barriendo lo que me corresponda de acera de donde vivo y recogiendo las hojas y todo lo que pudiese hacer. Lo que no haría sería recoger las cacas de los perros de nadie. Pues lo dudaría, no lo sé. ¿Que no se lo gasten con otras cosas? Yo sí, si me lo pidieran, ¿por qué no? Claro que sí, lo haría. Porque así se ayuda a que no tengan que pagar o no tengan que pagar tantos impuestos. O sea que sí, muy bien. Ya veríamos, habría que pensarlo. Yo creo que sí. Colaboraría en todo aspecto así. Económico no, pero en colaborar en otras cosas sí. ¿Considera que hay muchos vecinos incívicos en los municipios? Muchos.